Tenemos a tres increíbles amigas el día de hoy para un unboxing con amigos. Son estas chicas de Spirit de nuestros amigos de Bandai México, así que no se despeguen, vamos a abrirlas. Están realmente bellas, amigos, véanlas. Tienen varios puntos de articulación, la cabeza se mueve, las manos, el material de los brazos es súper delgadito, flexible, así que las podamos posar y hacer algunas cosas, articulación en la rodilla, mueven la pierna, el nivel de detalle, vean. Están hermosísimas y pues para tener muchas aventuras con Prue, Chica Linda, Abigail y Boomerang, pues tenemos que sacar también a Loki y Spirit, entonces pues vamos a sacarlos todos. La primera fuera, ya sabía, y vean qué bonita está. Me gusta que respetan las botas de cada una, aquí trae botas más cortitas, todas son justamente para montar. Están súper lindas, las caritas también son diferentes, el maquillaje, todos estos detalles, la tela. Y pues bueno, aquí tenemos al glotón de Boomerang, que siempre se la pasa comiendo. Me gusta mucho que traigan su cabellito de verdad, está precioso, las riendas, la silla de montar. Vean el nivel de detalle. Están súper súper lindas y pues ya tenemos dos de las tres amigas para que vivan muchas muchas aventuras juntas. Ahí está y vamos con la última. Y ya está fuera de su empaque nuestra querida y hermosa Loki. Me gusta su playera, que es como si fuera mezclilla, los bordados, las botas, que cada una son diferentes porque sí son las botas de la serie. Lo respeten mucho y recordaremos que Spirit es un caballo libre, no usa montura. Entonces, trae aquí para que podamos parar justamente en este lugar. Paramos y ponemos a Loki para que sigan cabalgando y haciendo mil cosas, tengan mil aventuras. Está padrísimo. En serio, me gusta la pintura que les pusieron de los caballos. El cabello para estarlo peinando. Las poses que cambian, no es el mismo molde para los tres caballos. Así cambian increíble el trabajo en esta serie mini, que como coleccionista también agradecemos porque pues ya tenemos más y más piezas. Son sets más pequeños, están hermosos. Las articulaciones, los brazos, el cabello, la cara, son muy muy lindos. Me gustó, me gustó mucho esta línea de Spirit de nuestros amigos de Bandai. Y pues bueno, Juan amigos, yo me quedaré jugando un ratito con ellas para armar estas aventuras que tienen. Estas tres niñas se las pasan jugando, divirtiéndose, salvando gente con los caballos. Están maravillosos. Podemos recrear todas las aventuras de Spirit con estas tres amigas. Y nos vemos a la próxima con más de Juegos Güetes y Coleccionables. Muchos besos. Bye, bye.